Me dices que ya te vas Y que nunca volverás Porque tienes ya otro amor Y que él te da mucho más Porque tienes ya otro amor Y que él te da mucho más Pero como yo te amé Jamás nadie te amará Pero como yo te amé Jamás nadie te amará Si algún día arrepentida Decides volver atrás Regresa pronto a mi vida Que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Música Si algún día arrepentida Si algún día arrepentida Decides volver atrás Regresa pronto a mi vida Que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás Regresa y me encontrarás